Si hay un factor que importe a la población de un país o de una nación es precisamente los ingresos económicos, ya que estos posibilitan que puedan adquirir bienes y servicios y tener así una mejor calidad de vida. Por ello a nivel mundial se ha creado un parámetro para poder definir el ingreso que recibe cada persona denominado como salario mínimo. Hoy en Curiosidades en 4D veremos los 7 países del mundo con el salario más alto de todo el planeta. No olvides dejarme un like en el video y recuerda que creo contenido constante con temas de interés que seguro te van a encantar. Número 7. Reino Unido. Con más de 66 millones de habitantes, Inglaterra es la segunda potencia económica de Europa. De allí son grandes empresas como Unilever, lo que posibilita vacantes de empleo para sus habitantes. Un trabajador que gana el salario mínimo en este país recibe cada 30 días la suma de 1.600 euros, es decir, tres veces más que países latinos como Uruguay o Chile, que tienen los salarios más altos de todo Latinoamérica. Número 6. Alemania. Alemania es la primera potencia económica de toda Europa. Empresas como BMW o Volkswagen son de allí. Esto logra que se cree una importante oferta laboral que ha permitido que el desempleo en esta nación ronde el 4%. Un trabajador alemán que gane el salario mínimo percibirá cada mes unos 1.630 euros. Número 5. Bélgica. Aunque es un país relativamente pequeño en términos geográficos, sí es verdad que a nivel económico es uno de los más estables de todo el mundo y por ende de Europa, lo que posibilita que puedan haber buenos salarios para sus habitantes. En ese sentido, un trabajador que gane el salario mínimo en esta nación belga recibirá cada mes la suma de 1.650 euros y además trabajará unas 38 horas a la semana. Número 4. Países Bajos. Países Bajos tiene al menos una fuerza laboral que llega a 8 millones de personas. Un porcentaje importante de ellas gana el salario mínimo que llega a los 1.700 euros. Con lo cual, una persona que gane ese salario al mes en este país puede estar ganando al año los 20.000 euros. Número 3. Irlanda. Aunque solo tiene 4 millones de habitantes, es sin duda uno de los lugares donde los trabajadores son mejor remunerados, llegando así a la suma mensual de 1.706 euros. Además, la carga laboral, es decir, las horas de trabajo semanal, rondan entre las 39 y 46 horas. Número 2. Australia. Este país ubicado en el continente de Oceanía es uno de los lugares favoritos para las personas que quieren emigrar a buscar mejores condiciones de vida. Esto se debe básicamente al alto desarrollo humano, así como las oportunidades laborales que ofrece esta nación. Así, por ejemplo, un trabajador que esté cualificado para recibir el salario mínimo en este país, recibirá cada 30 días la suma de 2.050 euros. Es decir, casi 9 veces de lo que ganaría una persona en países como Colombia o Perú. Número 1. Luxemburgo. Sin duda alguna, es uno de los países del mundo donde la gente mejor vive, y las cifras de salario mínimo así lo demuestran, ya que un trabajador promedio allí llega a ganar los 2.200 euros. Además, trabajará unas 39 horas a la semana. Hasta que hemos llegado con el video de hoy. Cuéntame a cuál de estos países te gustaría emigrar, y qué otro tema de interés te gustaría ver en el canal para seguir subiendo contenido. Sin nada más, nos vemos hasta la próxima.